Y de dos a cinco de la tarde, sábados hasta el mediodía, visítenos de la Renta Licorera Media Cuadra Abajo, en Ginotepe, teléfono veinticinco treinta y dos, veintisiete cero nueve. Mi Terruño Mazatepino, les ofrece a todos sus visitantes una amplia variedad en gastronomías y comidas típicas a la carta, mariscos, sopa, y lo infaltable, antojitos, todo al alcance de tu bolsillo, venga y disfrute en familia de un ambiente fresco y agradable, acompañado de la mejor música folclórica. Les esperamos en el kilómetro cincuenta y uno y medio carretera Mazatepe-Catarina. Atendemos todo tipo de eventos. Para sus reservaciones, llame ahora mismo al ochenta y ocho, ochenta y siete, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve. Centro Agropecuario Rivera ya está en Ginotepe, ofreciendo alimentos para animales y asistencia técnica para sus cultivos. Le asesoramos en el diseño de plantaciones y sistemas de riego, diagnóstico de plagas o enfermedades. Centro Agropecuario Rivera, el más completo de Carazo. Ubícanos acá en Ginotepe, del Parque Los Chocoyitos, veinticinco baras al oeste, frente a Repuesto Cortés. En Palí, se ilumina tu Navidad con precio bajo siempre. Bebida Láctea Nutrilet y un litro, veintiún Córdobas. Detergente en polvo surf o la alianza, doscientos veinte Córdobas. Palí, precio bajo siempre. Su distribuidora amiga, el costal de Julio Manguito, les ofrece productos básicos y de primera necesidad, por mayor y al detalle. Arroz, frijoles, aceite, maseca, papel higiénico, jabón, dulces y chiverías. Llene su costal con poco dinero. Estamos en Ginotepe, de la venta de madera de Juan Agustín Rojas, treinta baras al este, en el reparto San Rafael de Ginotepe. Visítenos y compruebe que somos los mejores y nuestros precios los más justos del mercado. Distribuidora, el costal. Contra el gallo de oro, hagan su apuesta. Clínica veterinaria, el gallo de oro, con los mejores productos y los mejores profesionales. Del Palí, Ginotepe, setenta y cinco, bar hasta el sur, ofrecemos los servicios farmacoveterinarios, cirugías, corte de cabello, examen de laboratorio, consultas a domicilios, esterilizaciones y todo lo que sus mascotas necesitan para vivir saludables. Además, alimentos balanceados, accesorios, vitaminas, desparasitantes y lo que su gallo de pelea necesita para ser un campeón. Les atendemos de lunes a sábados, de siete de la mañana a cinco de la tarde. Los domingos, solo emergencias. Llámenos a nuestros teléfonos, ochenta y dos cero dos sesenta y siete ochenta y cuatro, ochenta y siete treinta y tres sesenta y dos ochenta y cinco. El gallo de oro, del Palijino, Tepe, setenta y cinco, bar hasta el sur, dando lo mejor a sus mascotas. Vamos todos a comprar en Abarrotería Canales. Les ofrecemos granos básicos, todos los productos Numar, queso, quesillos, crema, arroz, azúcar, frijoles, aceite corona, papel higiénico Nevax, toallas sanitaria Saba. En fin, todo para su hogar y a los mejores precios. César Canales y el personal de Abarrotería Canales les esperan. Costado sur de donde fue el Instituto Alejandro García Abado en Ginotepe. Usted se informa y orienta en Mundo de Noticias. La producción periodística más completa de suroriente de Nicaragua. Bajo la dirección de Alberto Caro Esteban. Mundo de Noticias. Bueno, estamos llegando a las doce con treinta y dos minutos, doce con treinta y dos minutos a través de la gigante del sur de Nicaragua, Estéreo Román, si estamos en Mundo de Noticias. Decía que ayer se realizó el, ah bueno, vamos a salir del tema entonces del Padre Mario, porque hay una nota de la Policía Nacional, aquí está la nota, la vamos a dar lectura. El diablo me pidió que lo hiciera, sino él me mataba a mí. Digo en su primera declaración a la Policía Nacional, la ciudadana rusa Elis Leondinova, vinculada con organizaciones pro-aborto en Nicaragua. Para ser señalada y admitido haber atentado en contra de la integridad física del sacerdote y vicario de la Catedral de Managua, Padre Mario Guevara, a quien la acusada roció con ácido mientras él estaba en el confesionario. Durante la agresión, dice la Policía Nacional, otras cinco personas también resultaron afectadas, se lo informó en un comunicado. La detenida porta un pasaporte ruso al momento de su captura y señaló que el religioso fue agredido cuando se encontraba junto a otros, un grupo de otros feligreses que estaba confesando. La nota fue leída por la comisionada mayor Vilma Rosa González y expresó que la Policía Nacional está con autorización de la hermana religiosa Sorareli Gumán, ingresó al recinto de Catedral y detuvo a la ciudadana rusa, a quien trasladó a las celdas preventivas de auxilio judicial. Ya la señora esta está en manos de las autoridades judiciales competentes, sin embargo, la conferencia episcopal ha informado que el padre Mario Guevara se encuentra ya, gracias a Dios, fuera de peligro. Las doce con treinta y cuatro minutos, antes de irnos al segundo cambio, vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa Yolinda Tellez. Ayer se realizó la inauguración de los ambientes navideños en San Marcos y lo primero que hay que destacar es la forma de cómo los trabajadores de la municipalidad se involucraron en este esfuerzo, pues que es un esfuerzo grandísimo. El parque quedó completamente iluminado, el kiosko fue convertido en un gran pesebre, un gran belén, un gran nacimiento, como decimos aquí en Nicaragua. Y además de eso, hay un carrito de Santa Claus, un trineo de Santa Claus, hay un juego infantiles para los niños que también fueron inaugurados y aquello es una belleza completa. Pues yo creo que realmente vale la pena destacar el trabajo de los empleados municipales que trabajaron todos en descanso y a nadie se les pagó horas extra por trabajar ahí. Lo hicieron prácticamente por amor y por llevarle recreación a la población sanmarqueña, uno. Y lo otro es a los artistas locales de San Marcos, que también se pusieron la pila, rediseñaron todo el esquema, todo lo que se iba a realizar. Y finalmente pues resultó con lo que ayer observamos. Observamos. Lástima que no sé qué nos pasa, porque no puede salir el video, pero sí el audio lo vamos a tener, ¿verdad? Para que al menos en la página también de la radio va a salir el video y en la página de Mundo Noticias, para que ustedes puedan apreciar lo que realmente ocurrió ayer en San Marcos. Fue algo impresionante. Y lo otro es que la gente, yo la vi tranquila, era la gente. No veo la gente susurrada. Es cierto, pues después de todo lo que hemos pasado, hay una crisis nerviosa tremenda. La gente está con miedo de muchas cosas. Pero bueno, ayer yo miré a los sanmarqueños disfrutando, tranquilo. ¿Sabes cuántos brindes dio la alcaldía? 3.000 brindes repartió ayer en el último día, ah no, hoy es el último día, el novenario a la virgen, pero ya se repartieron 3.000 brindes. Vamos a escuchar entonces a la alcaldesa Yolinda Tellez. Para meditar, para seguir prosperando, para seguir cultivando la paz en nuestros corazones, para seguir celebrando en tranquilidad con nuestra familia. Y también hemos aprovechado este día de inauguración, el ambiente navideño, el ambiente mariano, el encendido de luces. Hemos inaugurado también este juego infantil que ustedes pueden ver como parte de este ambiente que hemos ido construyendo con paz, con seguridad, con bienestar, con el buen gobierno, el comandante de la gente, la compañera, el empresario, que procura el bienestar de nuestra niña y la felicidad de nuestra niña y de nuestra familia. Y aquí estamos este día celebrando el inicio de esta fiesta mariana, por supuesto con serenata a la virgen, vamos a compartir a todos los pecados distintos. Y por supuesto vamos a estar saliendo con juegos pirotécnicos de luce chinas del trabajo, para que nuestras partidas sigan celebrando que vamos prosperando, sigan celebrando que vamos ganando la paz, construyendo prosperidad y por supuesto en la mano de Dios, con nuestro buen gobierno, el gobierno, el comandante de la compañera. ¿Cuántos años ya de celebrar este ambiente navideño? En todos estos últimos años se ha creado un ambiente muy bonito para el que nos ha creado, con mucho amor, con mucho cariño. Entiendo que trabajaron los trabajadores municipales, un reconocimiento especial a ellos. Esto es muy importante, es reconocimiento a nuestros sectores públicos que han hecho una gran labor, lo hemos pagado mano de obra, la mano de obra fue de nuestro gobierno local y lo hemos hecho desde el corazón, con mucha dedicación y lo importante acá es que nuestras familias están contagiando. El mensaje compañera en estas fiestas especiales. A celebrar nuestra fiesta mariana y nuestra fiesta navideña en un ambiente en paz y en realidad y cultivando la paz interior. Mundo de Noticias. Las declaraciones de la alcaldesa Yolinda Tellez de San Marco, impresionante, el ambiente navideño que se inauguró anoche y la verdad es que se llevaron a palma tanto el alcaldesa Tellez como el secretario político Jorge Acosta porque bueno, la parte política también influye ahí muchísimo para que mucha gente de los barrios se acercara, que colaborara y se vio realmente esa participación que fue completamente increíble. Vamos a hacer el segundo cambio, vamos a regresar con más de Mundo de Noticias ya en la parte final. Superfrío, lo mejor en refrigeración con especialidad en aire acondicionado, refrigeración domiciliar y reparación de lavadoras. Su taller Superfrío de su amigo Bismar Antonio Ramos está en el barrio Cruz de Guadalupe, de la escuela Una Cuadra al Norte, Media al Este, en Ginotepe, Departamento de Carazo. Contáctenos al 5752-3020 o al 8894-1703. Superfrío, donde sus equipos ya reparados duran para siempre. Su tienda religiosa católica Los Ángeles de Renato Alemán les ofrece novenas, postales, cuadros religiosos, imágenes en yeso y resina, llaveros, medallas, cejas con imágenes, vino y hostias para consagrar. Aceptamos todo tipo de encargos para bodas, quince años, primera comunión y eventos luctuosos. Visítenos del Bacchino Tepe una cuadra abajo. Estamos para servirles. Tapicería y Mueblería Mongo. Tiene para ustedes los mejores y lujosos muebles de la región, con las telas más hermosas y finos acabados. También remodelamos sus muebles usados y los dejamos como nuevos. Contamos con ropa nueva de las mejores marcas y colores, con surtidos, sacos y smoking. Disfrute también y adquiera nuestros peces de colores. Visítenos en Ginotepe, del Parque Los Chocoyitos, media cuadra arriba. O llámenos para sus consultas al veinticinco treinta y dos veintiséis cincuenta y uno. Tapicería y Mueblería Mongo. Vamos todos a comprar en Abarrotería Canales. Les ofrecemos granos básicos, todos los productos Numar. Queso, quesillos, crema, arroz, azúcar, frijoles, aceite corona, papel higiénico Nevax, toallas sanitaria Saba. En fin, todo para su hogar y a los mejores precios. César Canales y el personal de Abarrotería Canales les esperan. Costado sur de donde fue el Instituto Alejandro García Abado en Ginotepe. Agro Tapia, ofreciéndoles todo en el ramo agropecuario, agroquímicos, productos veterinarios, concentrados, plantas frutales, accesorios de riego, semilla para hortalizas y asesoría técnica. Estamos ubicados de la esquina terminal de buses del Mercado Nuevo, segundo portón hacia el norte, área de plátanos, en Ginotepe, departamento de Carazo. Teléfono ochenta y siete diecinueve noventa y tres diecinueve. Su propietario, el ingeniero Bernardo Cruz Tapia, con treinta y cinco años de experiencia en extensión agropecuaria, espera por usted. Clínica Veterinaria El Gallo de Oro, con los mejores productos y los mejores profesionales del Paliginotepe setenta y cinco Bar hasta el sur. Ofrecemos los servicios farmacoveterinarios, cirugías, corte de cabello, examen de laboratorio, consultas a domicilios, esterilizaciones y todo lo que sus mascotas necesitan para vivir saludables. Además, alimentos balanceados, accesorios, vitaminas, desparasitantes y lo que su gallo de pelea necesita para ser un campeón. Les atendemos de lunes a sábados, de siete de la mañana a cinco de la tarde. Los domingos, solo emergencias. Llámenos a nuestros teléfonos, ochenta y dos cero dos sesenta y siete ochenta y cuatro, ochenta y siete treinta y tres sesenta y dos ochenta y cinco. El Gallo de Oro, del Paliginotepe, setenta y cinco Bar hasta el sur, dando lo mejor a sus mascotas. Y al pelear el... Que canten los niños... Señora mamá, señor papá, ¿tiene usted a su niña o niño enfermo? ¿Ya son muchos días o semanas y no recupera la salud perdida o más bien empeora? Pues, ¿qué está esperando? Recurra usted a la experiencia, a la calidad profesional del doctor Ricardo Jarkín Barberena, médico pediatra con más de treinta años de servicio a la niñez carasteña y nicaragüense. Teléfono, veinticinco treinta y dos, veintiocho treinta y cinco, ochenta y seis catorce, diez setenta y cinco. Dirección, juzgado civil, setenta y cinco Bar hasta el norte, Jino Tepe Carazo. Horario de atención, de nueve a doce del mediodía y de dos a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Sábados, de nueve a doce del mediodía. Floristería, flor de abolengo, cuarenta años de experiencia, arreglos florales, naturales y artificiales, para nacimientos, bautismos, quince años, bodas, graduaciones, eventos sociales, religiosos y luctuosos. Doña Ivette del Carmen Delgado Romero, su propietaria y todo el personal de Floristería Flor de Abolengo, les atienden en Jino Tepe, del Palí, una cuadra al sur, setenta y cinco Baras Abajo. Para sus pedidos, llame al veinticinco treinta y dos, catorce veintiuno, o al ochenta y cuatro cero dos, cincuenta y nueve ochenta y seis. Arrocera Guadalupe, de Don Alberto Román, ofrece Arroz Criollo El Caraceño, más rendimiento, menor costo y mayor calidad. Adquiera Arroz Criollo El Caraceño en todas sus presentaciones, pruébelo y compruebe que es el mejor. Arroz El Caraceño lo puedes adquirir por mayor y quintal, en Arrocera Guadalupe, de gasolinera Petronic, doscientos metros al sur, en Jino Tepe, Departamento de Carazo. Para sus pedidos, llame ahora mismo al teléfono, veinticinco treinta y dos, cero uno veintiuno, y al celular claro, ochenta y ocho cincuenta quince veinte. Arrocera Guadalupe, la que mejor vende en Carazo. Amigo taxista, dueño de microbuses, motos y mototaxis, vengan a lo fijo, vengan a lo seguro, en Repuesto Cortés, tenemos el repuesto que su vehículo necesita, no importa la marca, nuestro personal le atiende en Jino Tepe, del parque Los Chocoyitos, veinte metros al oeste, Repuesto Cortés, donde vale la pena comprar. Por carretera ganó el par. Plásticos y descartables María, como siempre en Jino Tepe, en el costado oeste de donde fue el Instituto Manuel Hernández, les ofrece todo en empaques descartables para restaurantes y celebraciones familiares. Piñatas, caramelos, globos y bolsas plásticas en todas las medidas, plástico negro, bolsas para sus almácicos, quintaleras, así como sillas plásticas, panas y todo lo que usted y su familia necesita en el hogar. Doña María Canales y todo su personal esperan por usted, en el costado oeste de donde fue el Instituto Manuel Hernández, en el lugar del movimiento del Centro Histórico de Jino Tepe. Visítenos, siempre será un placer atenderles y servirles. Grandiosa liquidación de artículos para bebés, niños y niñas, todo a precio de costo, en la tienda El Rincón del Bebé. Aproveche esta gran liquidación para cualquier ocasión, hasta agotar existencia. Visítanos del Paligino Tepe, tres cuadras al sur, treinta varas al este. Les atendemos de lunes a domingo. Pollo Sadrián, alegrando todas sus celebraciones, les ofrecemos pollo entero, medio pollo, pechuga especial, alitas, muslitos y conitos, todo de la marca tip top, al mayor y al detalle, con los precios más favorables. Además, carne molida de pollo y de res, menudos, titiles, embutidos, chorizo criollo y huevos por cajillas. Don Adrián Fonseca y todo su personal espera por usted, en los tramos uno y dos, en el área de carne del mercado municipal, Jorge Matus Tellez de Jino Tepe. Teléfono cincuenta y siete cincuenta y seis quince setenta y cuatro. Ah, y por cada compra reclame su acción y gane una canasta navideña el propio veinticuatro de diciembre. Papas, papas, pollito, papas. Vuelve a Jino Tepe, la experiencia profesional del doctor Francisco Javier Cerna Barquero, médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional de Medicina de Brasil. Ofrece sus servicios en electrocardiogramas, valoración cardiológica, tratamiento de la piel, electrocauterización de verrugas lunares, chongos, mezquinos, papiloma y tratamiento en general. Además, enfermedades respiratorias, nebulizaciones y oxigenoterapia. Atención a niños y adultos. Horario de lunes a viernes, de ocho a doce y de dos a cinco de la tarde, sábados hasta el mediodía. Visítenos de la Renta Licorera Media Cuadra Abajo, en Jino Tepe. Teléfono veinticinco treinta y dos veintisiete cero nueve. Su distribuidora amiga El Costal de Julio Manguito, les ofrece productos básicos y de primera necesidad, por mayor y al detalle. Arroz, frijoles, aceite, maseca, papel higiénico, jabón, dulces y chiverías. Llene su costal con poco dinero. Estamos en Jino Tepe, de la venta de madera de Juan Agustín Rojas, treinta varas al este, en el reparto San Rafael de Jino Tepe. Visítenos y compruebe que somos los mejores y nuestros precios los más justos del mercado. Distribuidora El Costal. Porque todo lo que es noticia, pasa por nosotros. Mundo de Noticias. Bueno, solamente nos separan ya diez minutos de la una de la tarde, una nota de... del diecinueve digital que dice que... el gobierno dispuso a dar el ocho de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, como día de asueto con goce de salario. El problema es que no dice si el lunes se va a reponer el sábado, porque recuerden que el siete es viernes, si mañana, sábado es ocho. Por lo general, el ocho, pues el Estado está descansando. De tal manera que en el comunicado que dio a conocer, la vicepresidenta Rosario Murillo no se especifica si el lunes será o no feriado nacional. Pero sí se establece, de acuerdo a la legislación laboral vigente en el país, que el día ocho de diciembre es feriado nacional con goce de salario. Es decir, que si alguien trabaja el sábado, tendrá que pagarlo doble el empleador. Doce cincuenta y un minutos, aquí en Mundo de Noticias, la gran diferencia de noticias. Quiero recordarle a todos nuestros amigos y amigas que hay que visitar la Casa del Pollo. La Casa del Pollo, don Alejandro Morales, es el original de donde fue don Armando Siu, veinticinco horas al este, aquí en esta ciudad de Guinotepe. Ahí tenemos el pollito crudo sin congelar en cortes especiales, pechugas sin alas y sin huesos, chisca, calitas, muslitos, bonito el pollito horneado, listo para comerse el marinado, listo para freírse, amores de pavo y de cerdo, salsichones, yumbo, chulititas ahomadas de pavo y de cerdo, carne de rey, carne de cerdo, solo en la Casa del Pollo, la original en esta ciudad de Guinotepe. Guinotepe. Les recuerdo que el Rincón del Bebé tiene todo en liquidación, también tenemos alimentos para sus mascotas de las mejores marcas y con los mejores precios. Para que usted visite el Rincón del Bebé y aproveche nuestra liquidación, ya sabe que estamos localizados del Palíginotepe, tres cuadras al sur, media cuadra arriba, en esta ciudad de Guinotepe. Sea bueno, por la compra de mil córdobas o mil arriba, reclame su regalo sorpresa. Y los brindes de la purísima este 7 de diciembre, vaya, cómprelo todo en plástico, caramelo, todo lo que tiene que ver con los brindes de la Inmaculada Concepción de María, este 7 de diciembre, y para los Rosarios del 8, donde mi amiga, doña María Canales, en plástico y descartable. Todo para la purísima frente al costado oeste de la antigua normal de esta ciudad de Guinotepe, también se conoció como García Bado. Siga jugando, siga ganando en el padre de los casinos, el Atlantic City, en esta ciudad de Guinotepe. Donde estamos localizados, del Bacquino Tepe, una cuadra al norte, propiamente en la Casona Esquinera. Ah, bueno, sí, 5.000 córdobas todos los sábados, y los fines de mes se van 10.000 córdobas solo en el Atlantic City, en esta ciudad de Guinotepe. Un pequeño cambio, que es el último, que nos queda, nos queda el tercer cambio. Vamos a hacerlo ahí de manera breve, por lo que hagan 7 minutos para regresar, ya con la parte final de esta audición de Mundo de Noticias, volvemos. Superfrío, lo mejor en refrigeración con especialidad en aire acondicionado, refrigeración domiciliar y reparación de lavadoras. Su taller Superfrío, de su amigo Bismar Antonio Ramos, está en el barrio Cruz de Guadalupe, de la Escuela Una Cuadra al Norte, Media al Este, en Ginotepe, Departamento de Carazo. Contáctenos al cincuenta y siete cincuenta y dos treinta veinte, o al ochenta y ocho noventa y cuatro diecisiete cero tres. Superfrío, donde sus equipos ya reparados duran para siempre. Ya era gigantesco, ya era el mayor, pero a partir del seis de junio, se ha roto el techo. El premio mayor ordinario de Lotería Nacional, ahora ha llegado a ocho millones de Córdobas. En cada pedacito, cuatrocientos mil Córdobas. Y hay doscientos premios más en cada sorteo, por el mismo precio. Solo treinta Córdobas el vigésimo y seiscientos el billete. Por ocho millones, todas las semanas. Con Lotería Nacional, vos ganás y ganamos todos. Grandiosa liquidación de artículos para bebés, niños y niñas. Todo a precio de costo, en la tienda El Rincón del Bebé. Aproveche esta gran liquidación para cualquier ocasión, hasta agotar existencia. Visítanos del Palijino Tepe, tres cuadras al sur, treinta varas al este. Les atendemos de lunes a domingo. Amigo taxista, dueño de microbuses, motos y mototaxis. Vengan a lo fijo, vengan a lo seguro. En Repuesto Cortés, tenemos el repuesto que su vehículo necesita. No importa la marca, nuestro personal le atiende en Ginotepe. Del Parque Los Chocoyitos, veinte metros al oeste. Repuesto Cortés, donde vale la pena comprar. Funeraria El Remanso, humanamente a tu lado. En los momentos más difíciles, anunciamos nuestros servicios de primera calidad y a los precios más bajos. Ataúdes desde tres mil seiscientos córdobas, respaldos y lo que usted necesita para una digna partida de su ser querido. El Remanso está en Ginotepe, de la Parroquia Santiago, una cuadra al sur. Arrocera Guadalupe, de Don Alberto Román. Ofrece Arroz Criollo El Caraceño, más rendimiento, menor costo y mayor calidad. Adquiera Arroz Criollo El Caraceño en todas sus presentaciones. Pruébelo y compruebe que es el mejor. Arroz El Caraceño lo puedes adquirir por Mayor y Quintal, en Arrocera Guadalupe, de Gasolinera Petronic, doscientos metros al sur, en Ginotepe, Departamento de Carazo. Para sus pedidos llame ahora mismo al teléfono veinticinco treinta y dos cero uno veintiuno y al celular claro ochenta y ocho cincuenta quince veinte. Arrocera Guadalupe, la que mejor vende en Carazo. Poyos Adrián, alegrando todas sus celebraciones, les ofrecemos pollo entero, medio pollo, pechuga especial, alitas, muslitos y conitos. Todo de la marca tip top al mayor y al detalle, con los precios más favorables. Además, carne molida de pollo y de res, menudos, titiles, embutidos, chorizo criollo y huevos por cajillas. Don Adrián Fonseca y todo su personal espera por usted en los tramos uno y dos en el área de carne del mercado municipal Jorge Matus Telles de Ginotepe. Teléfono cincuenta y siete cincuenta y seis quince setenta y cuatro. Ah, y por cada compra reclame su acción y gane una canasta navideña el propio veinticuatro de diciembre. Su distribuidora amiga El Costal de Julio Manguito, les ofrece productos básicos y de primera necesidad, por mayor y al detalle. Arroz, frijoles, aceite, maseca, papel higiénico, jabón, dulces y chiverías. Llene su costal con poco dinero. Estamos en Ginotepe, de la venta de madera de Juan Agustín Rojas, treinta varas al este, en el reparto San Rafael de Ginotepe. Visítenos y compruebe que somos los mejores y nuestros precios los más justos del mercado. Distribuidora El Costal. Mundo de noticias, la información oportuna por la mejor frecuencia y con el mejor equipo periodístico de la región. Mundo de noticias. Bueno, ya nos vamos, amigos y amigas. Solamente nos separan dos minutos de la una de la tarde. Quiero agradecerle a todos nuestros amigos y amigas que ahora también nos están viendo por nuestro propio canal en YouTube, en multimedia. Sobre todo a la gente que nos está sintonizando en el extranjero. Ya tienen que ver, pueden ver nuestros videos de toda la cobertura, de todas las actividades que nosotros realizamos. Sobre todo en el mundo de noticias que está calificado, pues esto me llena de una enorme satisfacción personal. Como uno de los noticieros más creíbles a nivel nacional. Y eso nos permite, ¿no? Quiero siempre estar en comunicación con todos ustedes. Quiero poder agradecerle a todos nuestros amigos oyentes que han estado pendientes de estas audiciones de Mundo de Noticias. Finalizo con el último día del novenario de la Inmaculada Concesión de María. La novena del pueblo, que le llaman. En la parroquia de Santiago Apóstol, la Virgen estará hoy en el barrio Los Mameyes. Ahora es mi barrio, Los Mameyes. Así es que va a estar la imagen, el altar, colocado más o menos, a ver, de donde el pariente Esteban, donde le llamaban el sorbetero, como media cuadra más o menos al norte. Más o menos por ahí estará. Por ahí casi donde ven aquellos tacos hermosos, ¿te acuerdas? Entonces, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ya está la imagen, el altar, la misa a las cuatro. Vayan a la misa porque escuchan la Eucaristía y después se quedan escuchando la novena y después en el recorrido, porque ahora ya la Virgen ya viene desde Los Mameyes hasta su parroquia. Y por supuesto que va a entrar temprano, porque antes entraba la Virgen un poco noche, pero ahora todas las actividades se están haciendo tempranero. Quiero nuevamente agradecer a todos ustedes y sintámonos dichosos. Nosotros, los nicaragüenses, sobre todo los periodistas, estamos siendo partícipes de esta nueva etapa de la historia nacional, donde estamos viendo, estamos siendo testigos de cómo el país va avanzando a pesar de todo y cómo también nos estamos quebrando la vida. La una en punto, sí, papá. Este, este, tres minutos, seis minutos, desde ayer. Bueno, nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Por cortesía de Óptica Hospital del Antiojo, ubicada en el Bampro, cuadra y media al sur, Alberto Cano, la gran diferencia en noticias, comienza a informar. Hemos presentado Mundo de Noticias, la producción noticiosa más completa, con el equipo periodístico más profesional que sabe informar, porque todo lo que es noticia pasa por nosotros. Mundo de Noticias, Mundo de Noticias, Mundo de Noticias. Amigo productor, Centro Agropecuario Rivera ya está en Carazo, ofreciendo visitas técnicas, diseños de plantaciones, sistema de riego, diagnóstico de plagas o enfermedades y mucho más. También le ofrecemos alimentos balanceados para cerdos, pollos y mascotas. Puede visitarnos en Ginotepe, del Parque Los Chocoyitos, 225 Bar hasta el Oeste, frente a Repuesto Cortés. Ganarnos tu confianza requiere tiempo, honestidad, vocación de servicio y trabajo en equipo. Y es así como la hemos ganado, ofreciéndote un servicio amable, con productos de calidad y tecnología de vanguardia. Siendo responsable con tu seguridad y la del medio ambiente para el desarrollo del país. Y lo hacemos por vos, porque tu confianza es nuestra energía. Somos DNP, el combustible que mueve a Nicaragua. En Palí, se ilumina tu Navidad con precio bajo siempre. Café Toro, bebida láctea Nutrilete, un litro, 21 Córdobas. Detergente, polvo surf, o la alianza, 220 Córdobas. Palí, precio bajo siempre. Café Toro, honra estas fechas con la esperanza del mensaje navideño. Siendo esta una ocasión de unión familiar para celebrar la llegada del niño Dios. Oremos para que en estas fechas, penetre su mensaje en el corazón de todos los nicaragüenses. Y nos permita a todos, celebrar en familia. Café Toro, muy sabroso y rendidor. ¿Quieres volverte un experto en la cocina y sorprender a tu familia y amigos? ¿O aprender a tocar algún instrumento? También, mejorar tus habilidades en maquillaje y todo lo que te puedas imaginar. Esta Navidad, disfruta YouTube gratis con LTE Movistar. Hasta 30 horas sin consumir tus megas. Activa tus bonos con Internet desde 50 Córdobas o adquirí tu plan pospago LTE. Movistar, con el Internet más rápido de Nicaragua. Promoción válida para clientes LTE. Condiciones aplican. Sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. Lo decimos con alegría, pero con la seriedad de un periodista responsable. En tópicos, noticias y comentarios, usted escucha una gran verdad de aspectos importantes del acontecer de Carazo y El País. Manuel Álvarez te invita de lunes a viernes. El ballet folclórico de Diriamba, dirigido por el profesor Lester Fuentes, invita a todas las familias del departamento de Carazo a la presentación cultural de cierre de año. Mis raíces, con motivo de festejar su doceavo aniversario. Evento que se realizará el día sábado primero de diciembre a las 6 y 30 de la noche. En la Casa de Cultura de Diriamba, valor 100 Córdobas. No faltes, te esperamos. Saludos, amigos y amigas, tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Desde los estudios centrales de Estéreo Romance, la radio que sí se escucha, le saluda el periodista Manuel Álvarez Calero, director propietario de la radio y revista Tópicos, noticias y comentarios. Nuestra presencia también obedece a la voluntad de Dios en primer lugar y de Jesucristo, el Salvador del mundo, que nos da energía, sabiduría, alimentos, ropa, perfume, diversión, recreación, amistades, de todos nos da el Señor. Así es que por eso estamos aquí en esta emisora, gracias a la bendición del Padre Santo Todopoderoso. También estamos porque el gerente general del grupo Radio Romance Don Francisco Javier Galea López, así lo permite, porque nos contrató por un año, hace 24 años, y ya llevamos 24 años en emisora. Así es que estamos porque Don Fran así lo desea. ¿Por qué? Es sencillo, porque se trata de un periodista a calidad, de un periodista a periodista, que antes yo decía, hace algún rato de cine a radio, le habla el periodista de verdad y el sandinista de verdad. Entonces, ¿qué es lo que quería decir en ese instante, o quiero decir en esta circunstancia? Que yo estudié periodismo. Esa es una. Y lo otro, el sandinista de verdad, que yo ingresé al frente antes del 79. Entonces yo decía, a Jairo, el daño, saludo a Jairo, Jairo. Dice, tenemos tantos militantes del frente. No, hombre, Jairo, hombre. Esos son garnetizados, no son militantes. La militancia es otra cosa, es otra cosa. La militancia se parece un tanto, la, obtener la militancia se parece un tanto al cristianismo. Dar la vida por el otro. Muchos compañeros la dieron por el pueblo. Desprenderse de cosas y darle al que tiene menos. Solidarizarse en los momentos más duros. Darle pancito, comidita, cuando pasa el compañero alguna dificultad. Férez, dice, recuerdo que Rogelio Ramírez, le digo, Rogelio, para las elecciones del 90. Pero yo vivo en una casita, le digo, a medio construir. Necesito 10 láminas de sí, le digo. Porque estamos repartiendo, estamos dando. Y yo, ahí está mi casita, le digo. Necesito 10 láminas de sí. Y me dice, cuando nosotros ganemos, ahí vas a ver. ¿Y qué perdimos? Ay, quedé colgado de la brocha. Después, bueno, solo la fe a mí han puesto, mía. Después retomamos el poder. Digo, retomamos porque yo ayudé con mi periodismo, con mi trabajo político en mi sector, en mi barrio, a través del municipal del frente. Y decían los amigos de la derecha, porque yo tengo amigos de la derecha. Amigos liberales, PNC. Manuel Valle, delegado de Lotería Nacional. Manuel Valle, gerente de ENACAL. Y después, otras opiniones, Manuel será delegado de Gobernación. Ay, papito. Y yo ya me estaba moviendo en función del asunto, porque yo pensé que me lo había ganado sin pedir. Pero cometí para ese momento un error. Que yo dije por la radio que yo iba a ser el secretario departamental del frente sandinista, con todas las capacidades para aglutinar a todo el sandinismo. ¿Hace de cuenta que le di un mandotazo a Tomás Maldonado? ¿Qué ocurrió? Bueno, cortado, no hay nada para este tipo. Y cuando llegué a pedir, me dijeron, con este gesto, Rosita, me tocaron aquí, no se puede. Así me dijeron. Cuando pedí, primero me lo gané y nunca salió de sus mentes. Luego, cuando lo solicito, me dijeron, no se va a poder. Entonces yo dije, chao, chao. ¿Para qué? Para ser un hombre feliz en este mundo. Porque ahora tengo más amigos, más amigas, más tiempo para mi familia, más tiempo para atender mi casa, más tiempo para recrearme, más tiempo para salir. He salido fuera del país en dos oportunidades. Y ahora si tengo los billetes, si la bendición llega, voy para Alemania, Francia, Alemania, Francia y no sé qué, Turquía. Porque dice, en tren, viajada de un país a otro, en tren es rapidísimo. Vale 800 dólares de paseo a Alemania. Mi mamá da la bendición, ocho amigos de cien, se llamaba, te fuiste, estiste. Y ni Dios me dijiste, ¿verdad? Así es el asunto, entonces les hablaba. Es que decía el tema, ¿sabes por qué, Rosita? Porque se está acuñando en este país el siguiente término, oficialistas, independientes. Le trabaja a un órgano, el gobierno del frente, sos oficialista. Le trabaja a una radio independiente, sos periodista independiente. La pregunta, ¿y yo qué soy? Independiente u oficialista. Yo, yo soy periodista. Yo soy periodista, eso es lo que soy yo, pico, ¿verdad? Es que aquí se está acuñando esto. Y los oficialistas, los que eran oficialistas, que trabajaban en el diario Enricada, órgano oficial del frente sandinista, ahora, no son sandinistas. ¿Qué tal te va a decir mí? El señor nos protege, y como dijo aquel bandido de la derecha, ojalá nos encuentre confesado. ¿Qué tal te va a decir mí? Yo por eso no me confieso, solo ante Dios todo poderoso, en mi cuarto, en mi cama, de rodillas, pidiendo perdón por todas las circunstancias. Ah, sí, hombre, saludamos a todos nuestros buenos amigos, hombre, se están reportando ahí. Ah, bueno, hay que apuntar este, para la rifa, Pipe, viene la rifa. El 19 vamos con la rifa. Ahorita hemos anotado, ¿sabes cuánto, Rosita? Aquí tengo yo 51. Aquí vamos a anotar a este otro muchacho. El 52 sería Willy Ordoñe, ¿eh? O sea, aquí solo me marcan o me mandan un mensaje que diga, hombre, anotame la rifa, ¿ah? Ah, bueno, el 53 no lo he, no lo he anotado, Sebastián Cerda. También lo pueden hacer a través de, a través de mi número, que es el 8499-8492. Entonces, en su defecto, lo pueden hacer al teléfono, al WhatsApp de la radio, 8845-5010. Repito, 8845-5010. También pueden pasarle el nombre a la guapa y soltera Rosa Isamara, al teléfono 25320871. Así de fácil. Primer ganador, 20 dólares. Segundo ganador, 20 dólares. Familia del hombre que hace la rifa, no participa. Trabajadores de la radio, no participa, porque se puede prestar a malas interpretaciones, ¿ah? Vamos a soltar los oyentes. Nosotros no somos oyentes, Pipe. La 1 y 12, ¿qué tal te va a asignar? Como va a ser el tiempo, las 13 horas. Día el Santísimo, consagrado por la Iglesia Católica, venerar al Altísimo, al Santísimo Sacramento, el altar. El Señor les bendiga a todos ustedes en su casa de habitación, en cualquier lugar donde se encuentre. Si no le llegó el pan material, tengan el pan espiritual y de sabiduría, porque un ángel se va a aparecer y le va a llevar ese riquísimo alimento que quizá usted a esta altura no lo ha saboreado. Hice sopa hoy de gallina, no de pollo, sopa de pollo, ¿ah? Sopa de pollo, ¿ah? Entonces ahí estaban unos amigos trabajando, ya los puse en mi comedor, no en la esquina, ¿oíste? Como hacen, por eso es que yo digo que soy cristiano y también soy senenista. Ya hice la sopa, quien cocina soy yo. Muy más guapa la Patricia Zúñiga. Así es que hice la sopa, le serví la sopa en su taza donde come la familia Emanuel Lávez. No le digo una pana plástica. En mi comedor, donde se sienta la familia de Emanuel Lávez, allí en el comedor. Otro está agarrado obrero, allá está conmigo en aquella esquina, se está en el patio. No, hombre, por eso que somos cristianos de verdad. Y santinistas de verdad. Práctica que muy pocos la tienen, hasta grandes dirigentes conozco yo, que no comparten el pan. Así es que ya saben, marquen los teléfonos, ¿qué les dije? Les vamos a anotar para la rifa, 20 dólares, más 20 dólares. Después vamos a rifar 10 dólares en su defecto. Vamos a ver si conseguimos alimentos, alguna canasta navideña, de alguna bendición que llegue. Porque cuando la bendición llegue es para rifarla, es para distribuirla. No es que el periodista se va a quedar con lo que recibe el público. No, nunca. Apoyen día jueves santísimo, día como todos los días para buscar cómo honrar a padre y madre. Cómo ser el mejor ciudadano, ¿eh? De eso se trata, Pipe, ¿eh? ¿Qué dices por acá? Ah, no, aquí voy bien, voy bien. ¿Qué dices por acá? Pobrecito, hombre. ¡Qué barbaridad! Dice que por acá un pobre tipo andaba hasta el tronco y un poquito más, como decía mi papa. O sea, bien hebreo, o sea, bien ebrio. O sea, yo no digo más. Andaba hasta el tronco una gran Gregoria, hombre, pobrecito, hombre. Entonces, se metió a una finca, pues, a buscar agua y miró una botella que tenía agua. Y qué papa, era veneno. Y la gran Gregoria piensa que era agua y le dice... Y ahí se llamaba. Envenenaba el pobre, ¿eh? Pobrecito, hombre, Dios lo conmueva. Y es santísimo, ¿verdad? Un sacerdote, un presbítero que se llama Mario Guevara. Él es de... Trabaja en la catedral, pues, como párroco. Él lo encargaba de llevar el pan espiritual. Llegó una... Una persona no normal, ¿verdad? Digo yo, se nota la persona que no es normal. Bajo la premisa que llegaría para practicarse exorcismo y esas cuestiones de oraciones curativas en la catedral. Y cuando se acercó al sacerdote Mario Guevara, agarró, tomó un veneno. Es ácido sulfúrico. Y le lanzó en el rostro al sacerdote y le quemó el rostro y una parte del cuerpo. Los fieles que estaban en catedral se llevaron al sacerdote del hospital Vivian Pela. Se sabe que la mujer es... Se sabe que la mujer es de origen ruso. Y según las publicaciones de las redes sociales, que todos lo dicen, sin investigar y sin que sea referencia, no todas mienten, obviamente, aparece que esta muchacha, dice, era amiga de Laureano Ortega, que en la universidad se miraban. Me parece lo que publican. Sin embargo, yo recuerdo haber leído en el diario de la prensa que los hijos de Daniel Ortega estudiaron en la Universidad de Costa Rica y que vivían en la casa de Roberto Rivas Reyes. Pero ahora aparece allí que era amigo de Laureano. La mujer se llamó a la policía. La policía llegó. Un periodista de un canal, que ya se sabe que está en contra del gobierno, Canal 10, hizo una entrevista a Polito. Dice Polito que se puso en conocimiento, denuncia a la policía. Entonces le dice al periodista, entonces tiene confianza en la policía. O sea que el periodista no la tiene. También hace la pregunta a Polito, que haga algún comentario, pues, que si es que el gobierno está en contra de la iglesia. Porque el 19 de julio Ortega Saavedra dijo que el clero, el clero, no la iglesia. Eran golpistas. Dice el cardenal, Polito Brené Solórzano, a quien conocí cuando era estudiante del seminario, él, porque yo no, yo andaba por el camino retorcido, pero lo conocí obviamente a través de Monseñor Guillermo Quintenilla, que daba clase en el seminario de Nuestra Señora de Fátima, y que era peludo, como lo es, nada más que más largo, de sandalias, azulones talladas y esas cosas. Le preguntan sobre lo que dijo Ortega. El obispo, que nunca miente, yo le creo que dijo que no había escuchado el mensaje del 19 de julio, pero que si alguien se lo dijo, se fue a la mansa burro, o sea, el diccionario, para investigar qué cosa es golpe de Estado. Y dice que golpe es aquel que practica algunas actividades para buscar cómo tomar el poder. Y dice que la iglesia, o el clero, no está en aras o en ambición de tomar el poder, porque esa no es su razón de ser, sino su razón de ser es el servir. Dice que el clero, nunca ha optado por eso, no son golpistas. Pero me acordé de los videos que yo miré que el monseñor, mi primo Rolando Álvarez, incitando, quítense el miedo, así con toda, con todo el tono y la mímica, incitando, quítense el miedo para que sean parte de la historia, dijo mi primo Rolando Álvarez. Y que dijo David Román, que todo el mundo lo conoce y no te picarazo, que estuvo en San Antonio, que es lo que dijo más allá. Lo que queremos es que Daniel se vaya. Ah, y Daniel se va, si pierde las elecciones, claro que tiene que irse, ¿me entiendes? Pero de momento, como dice José José, lo tuto. Este programa lo patrocina la alcaldía de Gino Tepe, la alcaldía de todas y todas, con un buen gobierno que coordina Mariano José, Madrigal Rodríguez. Como siempre, pues hizo obras de progreso, no se hicieron todas por razones ya conocidas, pero que en el año 2019, con un presupuesto más recortado, siempre se van a hacer obras de progreso para la comunidad. De tal manera, que hay que pagar los impuestos al día. Yo fui en Teyera a pagar mis impuestos al día. ¿Para qué? Para poder criticar a mi gobierno municipal. Uno, porque voté por él y dos, porque pago. Hay gente que no está al día, no está solvente y hablan solo críticas sin fundamento. Entonces, fui a pagar 18 meses de basura más el pago del IBI. Ahora en enero ya voy a pagar otra vez el IBI, el IBI correspondiente al año anterior. Así que hay que pagar los impuestos al día en la alcaldía y jugar lotería para salir del clavo. Ahorita que estamos palmados, pero elegantes, estamos palmados, no está ahí. Vamos a jugar lotería, hombre. Compré en cuatro y cayó en cuatro. Ahora compré dos vigésimos. Con dos vigésimos puedo ganarme a cuánto. Son 800 mil Maracantaca. Con 800 mil le compro la radio a don Frank, ahora que está más calidad. Le compro la radio a don Frank y obligo a Henry el Carmen que me venda este local. Lo obligo, ¿eh? Mi amigo Henry el Carmen lo conocí hace más de 30 años también. ¿Qué dice por acá, Pipe? Oye, este, un jurado iba a visitar los diferentes altares elegidos a la Virgen Santísima de la Madre Concepción de Varilla. Entonces el gobierno el gobierno impulsa concurso al mejor altar en el municipio. En este sentido nueve familias inscribieron sus altares. ¿Para qué? Para participar en el concurso que le da sus billetas. ¿Qué no le caen bien mil ahorita? Dos mil, tres mil. Mandame mil a ver si no me pongo más caché. Entonces hay diferentes actividades. Así que desde las ocho de la mañana ocho y treinta salieron. El jurado esta tarde ya se sabrá cuál es cuál es el el altar que ganó y a qué familia pertenece el altar. Habrá un concierto mariano hoy, o sea, mariano, no es el alcalde, mariano es que es dedicado a María. A las seis de la tarde va a hacer esto en el kiosco de Parque Central, un concierto caro jugando. Sí, ahí voy a ir yo. Ah, sí, hombre, así que se hizo la visita. Se lo vamos a ver y es José Sotelo que siempre escucha tópico, noticias y comentarios. Entonces, hay actividades por todos los lugares. Yo publiqué un video cuando el alcalde mariano Madrigal, porque yo también soy experto en video, si son videos de mujeres desnudas mucho mejor, toda confiabilidad y no se les cobra. Yo no les cobro. Y es edición única para la dama. Claro, si quiere publicarle se sobra, claro. Entonces yo publiqué un video sobre la inauguración de las luces, los altares y hubo un lleno total, una cantidad de gente. Pero el diario que antes se le decía el diario de los nicaragüenses la prensa aparece, gente protesta porque pusieron altares. Los altares tienen años de ponerse, años de ponerse, de las instituciones los financian, cada institución de los empleados dan un aporte para estos altares. Así que están los altares también bonitos, pues. Y sale la prensa que escribe Maynor al cual no he visto desde abril y quisiera verlo para saludarlo. a Maynor García en la prensa diciendo que hay protesta y sale el nombre de una persona cuyo nombre es ficticio. Yo conozco las mañas del periodismo para inventar que lo dijo otra persona que es inexistente, ilegal e ilícita. Ah, pues no he visto mi hermano y amigo Maynor, hombre, para hablar con él, ¿eh? Quiero que me enseñe los, que me enseñe este, que me narre, pues, que yo vivía tan cerca que ni cuenta me di tres ataques que hubo en la zona de San José dicen en aquellos tiempos, pero como no lo he visto ni modo, saludamos a Maynor García. A Isabel Delgado se ha perdido también, eh, Jaime Mendieta, escucha, tópico, noticia y comentario, hace que juegue lotería para salir de la, palmazón, Pipe, ah, ahora el dinero no, no es todo, porque el dinero no se puede comprar el sueño, no se puede comprar la paz, no se puede comprar la estabilidad, nada de eso, con el dinero vos pagás a alguien para el que durmás siete, ocho horas, no podés, y yo, eh, me acuesto a las nueve de la noche, cuatro y treinta de la madurada, ejercicio, exercise, 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 seis, treinta, desayuno, siete, la computadora, ocho, ir a dejar a la esposa del trabajo, ocho, treinta, saludar a la gente del mercado, diez de la mañana, retorno a mi casa, otra vez a la computadora, diez y cuarenta y cinco, a preparar la comida, después de eso, vamos a la radio, después de las dos de la tarde, a tirar toalla, un cafecito en el parque, platicar ahí, bueno, ya saben pues que con la lotería salimos del clavo, alcaldía de Dolores, también tiene iluminado su parque, patrocina tópicos, noticias y comentarios, lo dirige la profesora, Lesbe Palacio Solís, alcaldesa electa, junto a Francisco, el pizote Rojas Andino, que son los muchachos, que están al frente, de la alcaldía, la mayoría son, jóvenes, todo el aparato administrativo, son jóvenes, gracias a Dios, que dice por acá, Pipe, el organismo de investigación judicial, OIJ de Costa Rica, que celebró que no tiene ejército, pero tiene miles en la OIJ, con armas de calidad, con pertrechos militares sofisticados, con chalecos, antibalas, esa es la OIJ, pero no tiene ejército, dice esta gente, que cumplió cuarenta años, que el nicaragüense, se está investigando, y es el que dio muerte, a la modelo venezolana, quien reside allá, en los Estados Unidos, y el hecho ocurrió, con una violencia sexual, según Walter Pérez, que es el jefe de la OIJ, dice esta gente, que fue la muchacha, su nombre era, Carla Estefaniac, Carla Estefaniac, encontraron ya el cable, que utilizó para la asfixia, mecánica, o sea, la ahorcamiento, y un punzón, mediante una violencia sexual, así que se indica, que llegó en junio, dice la policía, con la OIJ, ahora está, detenido, las 13 con 26 minutos, 13 y 26, en la gigante del sur de Nicaragua, hora que llega, gracias al patrocinio, del doctor Freddy Ruiz Viva, médico cirujano, internista, graduado en la UNAM León, con cursos especializados, allá en USA, Estados Unidos, el paraíso terrenal, allí estudió Freddy, también, así que a Freddy, les espera, ahí nomásito, donde fue la ferretería, de Juan León, media cuadra al sur, a mano derecha, atiende lunes, miércoles y viernes, pero si le llaman a su teléfono, él viene, se desvive, por llevar la salud a la gente, doctor Freddy Ruiz Viva, para servirle a todos ustedes, con calidad y con calidez, ahí nomásito, en la entrada, a la clínica, está el doctor Roberto Vázquez Castillo, un hombre que habla inglés, habla chino, estuvo en Taiwán, este hombre, además de eso, es el ortopedista por excelencia, el mejor equipo de uso de sonido óseo, o sea, para detectar fracturas, quebraduras, luxación y esas cosas, solo el doctor Roberto Vázquez Castillo, lo tiene en la cuarta región, y posiblemente en todo el país, saludamos al doctor Roberto Vázquez Castillo, como les decía este, Freddy Ruiz estudió en los Estados Unidos, hoy es el sepelio de George Bush, recuerden que George Bush, es el presidente número 41, de los Estados Unidos, su hijo del mismo nombre, también fue presidente, entonces hoy va a ser el sepelio, van a trasladarlo en un tren, y será sepultado en su biblioteca, o sea, para que no le roben los libros, según la crónica, o los periodistas norteamericanos, este hombre fue un, además de un presidente de Estados Unidos, fue un líder mundial, claro, y si no es la potencia, ya te pone firme y chirizo, potencia en el mundo, económica y militar, sí hombre, económica y militar, eres billete, ya te los mandan, tu familia, sí, que tengas allá a través de Western, te pueda mandar tu billete, así que esa gente, es una potencia, y la economía, ¿en qué descansan los Estados Unidos? Estados Unidos es un país cosmopolitan, cosmos mundo, o de muchos, de muchos lugares del mundo, esa gente levanta la economía, nosotros somos los pobres, ¿por qué? Porque te pagan el mismo precio, el café de hace 50 años, y meten el mismo precio, y ellos te multiplican por 50, un carro que vendían ese año, porque ahora hace 60 años, un carro vendía 2 mil dólares, 3 mil dólares, y ahora, se llamaba 5 veces más, ¿qué tal te vas a ir con este éxito musical? Hay un éxito musical, súper calidad, es romántico, sobre todo cuando nos acercamos, mate la cuenta, cabe bien, acá en este, su programa, tópicos, noticias y comentarios, a través de 105.3 FM, cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte, en su brime obsesión, tú eras para mí diferente, sin pensar que algún día, tú serías mi amor, el tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré, una eternidad, te quiero, y no puedo negarlo, si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. el tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré, una eternidad, cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte, en su brime obsesión, te quiero, y no puedo negarlo, el cariño que siento, es cariño inmortal, es cariño inmortal, es cariño inmortal, es cariño inmortal. Visita la clínica obstatomológica Doctor Castro, donde corriges cualquier problema de la visión, además te ofrecemos servicios de óptica, con gran variedad de aros y lentes de todo tipo, punto salud visual en manos del experto, con más de quince años de experiencia, doctor Francisco Castro, médico obstamólogo, graduado en la Universidad de Rusia, visítanos en nuestras direcciones, en Ginotepe del BAC media cuadra al norte, y en Diriamba del Parque Central, una y media cuadra abajo, contáctanos al ochenta y seis noventa y ocho, ochenta y cuatro cuarenta y siete, visita tu clínica obstatomológica Doctor Castro, y ve la vida bien. Atención amigo productor, Centro Agropecuario Rivera, le ofrece pollos de engorde, alimentos balanceados, y asistencia técnica gratis, Centro Agropecuario Rivera, le ofrece todo lo que necesita para tu animalito, vitaminas, concentrado, asistencia técnica personalizada, visítenos en Ginotepe, de Óptica Munkel, cincuenta varas al oeste, Centro Agropecuario Rivera, con atención de primera. En Palí, se ilumina tu Navidad, con precio bajo siempre. Bebida láctea Nutrilet y un litro, veintiún Córdobas, detergente en polvo surf, Olarianza, doscientos veinte Córdobas, Palí, precio bajo siempre. Llegaste a la estación que estabas esperando. Sintoniza, sintonizas, Radio Estéreo Romance, Radio Estéreo Romance, ciento cinco punto tres FM, la frecuencia más gigante del dial. Las trece horas, una y la tarde con treinta y tres minutos en la gigante del sur. Hoy es hora que llega gracias también a Farmacia Vida. En la parte interna del Súper Santiago está Farmacia Vida. Allí hay descuentos especiales en los medicamentos, se abre todos los días, hasta que se cierra el Súper Santiago, a eso de las ocho y treinta minutos de la noche. Frente al Súper Santiago está Lady Boutique. Lady Boutique es para la gente nice. Quiere comprar una camisa polo. O sea, en principio es para damas, pero hay algunos artículos para hombres, para que las damas le regalen. Es una tienda de lujo, es una tienda especial. O sea que ahí los artículos que se venden son caros. O sea, ahí llega la gente nice a comprar a Lady Boutique, frente al Súper Santiago. Ahí están sus propietarios, ahí siempre atendiéndole con mucho amor, que hay un elenco de chavalas guapas que tienen ahí. O si usted quiere algo bueno, o quiere que te regalen algo bueno, decirle a tu marido, pues a tu novio, tu amigo o concubino, anda a comprarme una blusa en Lady Boutique, ¿me entendés? Claro, el marido si mira que no anda suficiente, se va a cruzar a Mega Boutique, que también es de calidad, pero los precios son un tanto diferenciados. Es como cuando vos te tomás una cerveza en la esquina de la pulpería, que vale 22 córdoba, y luego te vas a tomar en un restaurante de calidad que vale 40. Es la misma jugada, ¿me entendés? Pero hay buena mercancía, hay más variedad en Mega Boutique. Visite Mega Boutique, dice la gerente general propietario, que durante el mes de diciembre ellos tienen descuentos especiales con precios especiales. Marca el 2532-0871 para participar en la rifa de Navidad el próximo 19 de diciembre. Este programa también lo patrocina Filtron. Filtron es un filtro especial, a ver hermano, es un filtro especial de color azul, caben cinco balones de agua, en el recipiente, en la parte céntrica, trae un filtro de barro y le sale el agua a calidad, brother. Fresquita, compre su Filtron. Marca el 2532-0871 para que la note y participe en la rifa de los Chocoyos. El que es Chocoyos, cualquier rame verde, decía mi abuelo, que fue militante de los combatientes conservadores decía que el hombre que es verde en toda rama es Chocoyos, en cualquier rame verde, decía eso, decía mi abuelo, Luis Albrecht, gran combatiente de los conservadores, creo que le decían los descalzos, por razón que yo casi no usaba zapatos, pibia. Dice por acá, ¿qué me mandaría este ciudadano ahora? ¿Qué es aquí? Máquina para triturar a Guinaldo. Yo le digo clase de máquina, sale ahí, brother, ni quiere, el araño se acabe el aguinaldo, si no. ¿Qué es aquí? Muy chiquita la letra. Dice, nota de prensa, 121-218, la Policía Nacional hace el conocimiento del pueblo de Nicaragua, que este miércoles, 5 de diciembre, aproximadamente, a las 3 de la tarde, dentro de las instalaciones de la Catedral Metropolitana de Managua, una mujer de 24 años de edad, identificada como Elis Loli-Dosnagón, pasaporte ruso, número 66-46-0-16, rocio con líquido desconocido de la humanidad, el presbítero Mario Guevara, vicario de la catedral, mientras él estaba confesando a filigreses, ocasionándole quemaduras en su cara, cuerpo y afectando a cinco personas más. La Policía Nacional, con autorización de la hermana religiosa, Sor Areli Guzmán, ingresó al recinto de la catedral, detuvo a la ciudadana, Eris Liodinov-Dosnagón, y la trasladó a la celda preventiva de la Dirección de Auxilio Nacional, Auxilio Judicial Nacional. Equipo Técnico de la Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. El espíritu de María Guevara fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde se encuentra hospitalizado en condición estable, dice la Policía Nacional. Echaron preso a Jorjito Cruz, hombre, Jorjito Cruz es un hombre de calidad, hombre, y lo llevaron al bote. Y dice que lo que más le disgusta a Jorjito Cruz es que el jefe de la Policía comisionado mayor Argueta, o Rodríguez Argueta, Pedro Julio, dice, y esa grabadora era mala procedencia, así que alistaste el choro y la chinela. Dios mío, choro y la chinela, ¿y qué me vas a llevar en la boquita, o al mar, pues? Que va, va para la chimirrínguele. Así que lo echaron preso a una grabadora que entregó un trabajador de él, pues era él, hombre, y le entregó, pero todo aclarado, pero ahora el hombre dice que va a ir a Plaza El Sol. Ah, va para la Plaza El Sol. Las 13 con 37, saludos, Jorjito, hombre. Pueden marcar también mi WhatsApp, 8499-8492, y yo los anoto. Tenemos 55 notados, después me va a pasar Rosy, la otra, ya anoté a Willy Ordoña, Sebastián Cerda, Ana Cristina Macías, Crucelina Fernández, la mamá de Henry Affe. Las 13 horas, 1 a 37 minutos, el tópico, noticias y comentarios, ahora que ya, gracias a Telecable. Lo mejor en televisión por cable de Telecable, 115 canales por solamente 409 Córdoba. Vaya, conéctese a Telecable en esta Navidad para que mire los concertazos de Navidad que pasan ahí por los canales de Telecable. Y para que conozcan las dos caras de la moneda, mírase CNN, mire Tele Sur. Ah, qué tal te vas y mi Pipe, ¿eh? Así que Telecable, lo mejor es Televisión por cable, también tenemos servicio de Internet. Telecable, lo mejor en Televisión por cable. También patrocinan, aunque no pagó ni va a pagar, la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren de la UNAM Carazo, la Faren de la UNAM Carazo patrocina tópicos, noticias y comentarios. Queremos cerrar siempre la Faren todo el año, todo el año, Pipe, vamos a cerrar hasta el 31 de diciembre que es el día de mi cumpleaños. No le pagó a los periodistas la publicidad porque la universidad resultó averiada, salió dañada después de los sucesos de abril, mayo, junio, julio. Dichosamente terminó en julio toda la jugada, Pipe. La universidad perdió una millonada, dice el doctor Raúl Arevalo Cuadra, pero más perdido porque los maestros y a él le pagan su salario. No le dicen la universidad perdió y no hay salario, pero los periodistas la agarramos. No hay billete, dice el hombre. No hay billete. ¿A dónde voy, ah? Está la CIDH aquí en Nicaragua, hombre, ¿con quién se reúne? Pues con aquello que ya se sabe incluyendo la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia del Frente Sardinista, doña Vilma Núñez de Escorcia, muy amiga del comandante Marcón Arevalo. Marcón, ¿por qué grandote el hombre? Contra un asistente comandante Borges. Así es que ella conoce muy bien a Marcón, que fue alcalde de Amazatepe, mi amigo Amazatepe, ¿no? Que dice por acá, ¿no? Nada que ver, hombre. Dice Ana Quiroz, la costarricense expulsada del país a la cual se le quitó la nacionalidad, que el matrimonio Ortega Murillo, no aguante, dice que no pasa de cinco años. No te quebrar que murió Bush, me estoy acordando que así dijeron los norteamericanos y Fidel Castro miró pasar como a mate veinte, presidente, no sería tapazo, mate diez, unos doce presidentes miró pasar a usted. Fidel y todos querían que se muriera y se murieron primero ellos, pero de todas maneras todos nos vamos a morir. Un éxito musical de Rudy Lescala, que es una voz excelente, una música, ¿verdad? para enamorar a una delgada o a una gordita, ¿verdad? Todo que sea mujer, suena en la gigante del sur de Nicaragua, Romance. ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? te giran tanto aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será que no nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? ¿Por qué hay que aguantar el silencio la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comeremos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comeremos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca el cielo mientras se está pecando? ¿Por qué será que es la verdad que uno toca Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! La audiencia es la calidad y la calidad es su garantía. Visítenos en nuestra dirección del Bampro, cuadra y media al sur en Ginotepe. O bien puede llamar al 25 32 38 12. Óptica Hospital del Anteojo. Diriamba, dirigido por el profesor Lester Fuentes, invita a todas las familias del departamento de Carazo a la presentación cultural de cierre de año. Mis raíces, con motivo de festejar su doceavo aniversario. Evento que se realizará el día sábado primero de diciembre a las seis y treinta de la noche. En la Casa de Cultura de Diriamba. Valor 100 Córdobas. No faltes, te esperamos. Las trece con cuarenta y seis. Nos vamos, nos vemos y nos vimos. Era veneno. Y el hombre se llamaba, pues, porque ahora está pila, pila. Esto fue en las delicias de Turra Bares. Así andaba una vez con un amigo yo y entonces de una señora, doña Celia, una cantina se llamaba doña Celia. Andaba con un amigo que se llama Francisco Sánchez, conocido como Chico Paul. Vive en un país de Rusia. El bro ya quedó. La cosa es que la andábamos rebuscando, pues, hombre. Entonces mandamos a la señora al lado de la cocina a comprar unas tortillas porque estaba una botella en el estante. Y Chico Paul agarra la botella, bro, ¿verdad? Pero estaba bien asentadita y la abre y se la tira en el pico y era cloro que estaba bien asentadito. Más vale que él había pasado de primero. A nombre del gerente general de esta emisora, Francisco Javier Gadea López. A nombre de esta muchacha guapa, soltera, soltera supongo, ¿sí? Porque anda sola. Así es que Rosa Isamara, les habló Manuel Álvarez Calero, el hombre más simpático de la emisora y el que tiene más coco, ¿verdad? Porque sí, exacto, está. Si lo dice ahí es cierto. Así que será hasta mañana, si lo permite, mañana es la purísima que encausa tanto alegría en la concepción de María. La gente del campo viene a la ciudad, ojalá sepan compartir. Yo fui a dejar ya mi apoyo para una purísima de una amiga, ¿verdad? Ya fuimos a dejar, pues, nuestro respaldo a una señora, pues. Hay que aprovechar las circunstancias para compartir. Eso es compartir. ¿Qué es compartir? Partir con, partir con, con sabiduría y con paciencia. Muy buenas tardes, que Dios y la fuerza nos acompañe y les ilumine para siempre. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Bye, bye. Radio Estéreo Romance No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed. Para qué pensar y suponer, no me pidas cosas que no sé.